para derivar la segunda potencia de la tangente primero reescribimos la expresión como tangente de x y todo eso elevado al cuadrado ahora si derivamos aplicando la regla de la cadena para potencias entonces baja el exponente 2 a multiplicar con la tangente de x que nos queda elevada al exponente 2 menos 1 que es 1 y eso multiplicado por la derivada interna la derivada de la tangente de x recordemos que esta derivada equivale a secante al cuadrado de x entonces organizando la expresión para la derivada nos queda 2 por tangente de x por secante al cuadrado de x y esta es la respuesta